Anoche se realizaron cuatro allanamientos, dos de ellos en la zona del Paseo 105, entre avenidas 6 y 7. En uno de ellos se dio con cocaína fraccionada lista para su comercialización, además de marihuana y balanza de precisión. Allí también se secuestró un auto. En otro domicilio se logró el secuestro de troqueles de LSD, pastillas de éxtasis, marihuana, balanza y un automóvil. A raíz de ello se dispuso la detención de dos sujetos mayores de edad, según indicaron fuentes de la investigación. Uno de los detenidos sería inspector de tránsito de la comuna. La investigación encabezada por personal de drogas ilícitas y crimen organizado Dolores, toma conocimiento y comienza a investigar el lugar y nota movimientos compatibles con la venta de estupefacientes. Las órdenes fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías Nº 6 de Villa Gesell, a cargo del Dr. David Mancinelli. La investigación encabezada por el Juzgado de Garantías Nº 6 de Villa Gesell,